Y ahí va este objeto muy tranquilo, muy cercano Wow, estoy seguro que va a aparecer por acá Vamos a ver esto Esto para acá Estoy seguro que va a aparecer por acá Que va pasando por ahí Iba pasando muy... Ah, míralo, ahí va, ahí va Ya lo ven Vean, ahí va pasando por el árbol Vean todo eso, lo que es, ese no es un avión Este va mucho más abajo que un avión Muchísimo más Vean cómo aquí en el árbol va pasando Wow, qué maravilloso avistamiento Gratitud infinito Gratitud infinito Vean cómo va ahí Ahí va, wow, y hasta los perros están así como Y vaya al lado Vean cómo va, wow, qué maravilloso, ¿no? Está dando una vuelta aquí a donde vivo Ahí estaba Ok, vean por ahí Exactamente de una vuelta Y va a ver si vuelve a aparecer por ahí Y va a ver si vuelve a aparecer por ahí Como que iba pasando por ahí, pero Ahí va, ahí va muy bien abajo Está dando la vuelta, no sé nada de ruido El objeto Trata de acercar lo malo que pueda, a ver qué tanto se ve Vean Vean Ahí cómo va Ahora se va para abajo Wow, esto sí fue algo maravilloso Ahí va y sigue yendo Y bueno, ya Di una vuelta totalmente de un círculo donde vivo Totalmente, vean aquí está el patio Todo esto, bueno Gratitud infinita